Pero nadie lo marca, ¿qué hace topar? ¿A quién marca topar? Que le peguen, le peguen, le tiran a alguien, se levantan a la pelota Estamos de acuerdo que es una genialidad de Lewandowski simplemente el intentarlo Voy a intentar esto, cuando alguien llega tarde, desvía la pelota y se va al juego de la pelota Y se va a quedar así